Chiquita, bonita, graciosa y de suave perfil Tienes tú la belleza y fragancia de todas las flores de abril Pregúntale al viento que lleva mi canto de amor Cuando le hable de ti invocando tu nombre Yo siento en mi pecho el latido de tu corazón Como un eco divino que inspira a querer y pasión Eres linda, graciosa y bonita Solo anhelo besar tu boquita Chiquita, chiquita, bonita A las seis es la cita No te olvides de ir Tengo tantas cositas Que te quiero decir Y al caer de la tarde Cuando se oculta el sol Nos hallará la noche Hablándonos de amor Te cubriré de besos Porque tú eres mi día Te arrullaré en mis brazos Como en los cuentos de amor Y las horas tranquilas Pasarán sin sentir Y habrá en nuestras vidas Una historia feliz Me miraré en tus ojos Hasta calmar mi ser No faltes a la cita Que te espero a las seis Niña Dime de amor Lo que sientes Y si es verdad O si mientes Dime si sabes amar Habla Y hablando el mundo se entiende Dime si tu alma pretende Seguirme haciendo pena A veces dices A veces dices que me amas A veces te encuentro fría Te espero día tras día No me buscas ni me llamas Niña Quiero estar solo contigo Yo solo estoy abatido Dame de nuevo tu amor Cabaretera Mi amor Mi amor nació del alma Y nunca morirá Cabaretera Mi dulce arrabalera Te quiero en mi pobreza Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Adiós A Dios tan solo pido que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar El cielo El cielo será cielo El cielo será cielo La tierra será tierra La vida será siempre Siempre igual Cabaretera Cabaretera No olvides Que te quiero Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Te quiero en mi pobreza Gracias.